¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os venimos a presentar la primera novedad, el primer libro de este año de la colección Pensamiento Herder, que lleva por título El mito de la ciudadanía. Como veis es un título bastante sugerente, que abre preguntas, que abre reflexiones, porque no sería mito una palabra que relacionaríamos con ciudadanía a bote pronto, y por eso mismo creo que es un buen título, porque yo creo que los títulos tienen que precisamente suscitar interés y poner preguntas a los posibles lectores y lectoras para de algún modo bucear en ellos. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros aquí a Irene Ortiz. ¡Hola Irene! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? Que es profesora de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y directora filosófica de la revista Filosofía & Co., que seguramente muchos de vosotros y de vosotras conoceréis. Pues nada, Irene, bienvenida. ¿Y por qué este título, precisamente? Con el título quería dar cuenta de una intuición que vendría a ser algo así como que todos los dispositivos jurídicos tienen detrás o se sostienen en prácticas discursivas. En el caso de la ciudadanía, sobre todo me centré en examinar algunos mitos atenienses en torno a la noción de autoctonía y cómo los atenienses se contaban como hijos de la tierra y los relatos fundacionales de Roma, cómo la ciudad de Roma cuenta a sí misma su fundación y su origen. Y a partir de estos dos grandes grupos de relatos, empecé a entrever algunas similitudes con nuestro dispositivo jurídico de la ciudadanía, con cómo los atenienses y los romanos contaban su origen y cómo también nosotros justificamos ese tránsito entre una vida biológica y una vida política que permite precisamente la ciudadanía. Muy interesante esta noción de autoctonía, que a ver si luego podemos hablar un poquito más. Pero antes quisiera preguntarte, un poco en esta línea de preguntas y de cuestionamientos, justamente, ¿no? Si crees que ciudadanía es una palabra que remite más a algo práctico, es decir, a algo que tiene que ver con ir a una taquilla y hacer una serie de gestiones, o a una reflexión teorética que de algún modo da pie a esto, ¿no? Es decir, ¿de qué modo vinculas los dos ámbitos, por utilizar una palabra kantiana, del ámbito práctico y del ámbito teórico de la razón en cuanto pensamos la ciudadanía? Creo que como dispositivo jurídico necesariamente tiene unas consecuencias prácticas, es decir, la titularidad de una determinada ciudadanía impacta necesariamente las posibilidades de vida de los individuos, pero se establece como concepto teórico precisamente por esa raigambre mítica. Es decir, ¿no sería posible pensar algo así como un dispositivo de la ciudadanía con todas las consecuencias prácticas que tiene a la hora de, pensemos, poder realizar unas oposiciones o no? Quizás se pida el ser titular de la ciudadanía de ese determinado estado en el que se quiere ejercer un trabajo público, una función pública, pero también a la hora de poder transitar entre fronteras, poder acceder a otros países, también dependerá de la ciudadanía de la que se es titular eso, que son consecuencias estrictamente prácticas en nuestra forma de vida, tiene una base que es teórica y que algo que a veces sorprende es porque un libro sobre la ciudadanía jurídica dedica casi 100 páginas a los mitos de autoctonía en Atenas y la fundación de Roma. Bueno, porque son esos discursos, esas prácticas discursivas, las que permiten la formación de ese dispositivo y en ese sentido la ciudadanía es necesariamente un concepto teórico que también, más allá de las consecuencias prácticas estrictamente jurídicas, tiene un coste simbólico. Entonces creo que podría definirse como ese concepto teórico que impacta y que por lo tanto tiene consecuencias prácticas en la vida de las personas. Antes nos has hablado al principio de la idea de autoctonía relacionado con el mito de la ciudadanía. En tu libro, de algún modo, lo que planteas es una reflexión también en torno a dos conceptos, que a ver si nos puedes aclarar un poquito por aquí, para abrir sobre todo líneas de reflexión, como es el derecho de sangre y el derecho de suelo, ¿verdad? ¿Qué significa esto y de qué modo nos impacta en nuestro día a día, por ejemplo? Derecho de sangre y de suelo son las dos formulaciones jurídicas que permiten adquirir la ciudadanía. Cuando un bebé nace, lo que sucede es que toma la ciudadanía a través del derecho de sangre por la herencia de sus padres, son los padres los que transmiten la condición política de la ciudadanía, o por el suelo. Y ahí ya entramos, o tendríamos que distinguir diferentes tipologías de derecho de suelo. ¿Qué requisitos piden los estados para que la tierra sea condición suficiente para adquirir la ciudadanía? Y ahí es muy interesante, como dependiendo del estado, a veces se pide un determinado permiso de residencia, otras veces la tierra basta para convertir esa vida en política, como sucede con el IUSOLI en Estados Unidos. Un derecho de suelo sin restricciones. Estos dos derechos, el derecho de suelo y el derecho de sangre, son las formulaciones que tenían también en Roma. El derecho romano contemplaba las mismas formas para entregar la ciudadanía romana. Y a su vez, estas dos formulaciones, IUSOLI y IUSANGUINIS, dependen de una cierta concepción de la autoctonía en Atenas. Cuando los atenienses se cuentan a sí mismos como autóctonos, con un antepasado común, que es erictonio, dicen algo así como que ese primer antepasado común, el primer autóctono de la ciudad de Atenas, ha brotado de la tierra y ha sido cuidado por Atenea. Esa figura es la que permite transmitir la sangre al resto de ciudadanos atenienses. Entonces hay una vinculación entre haber brotado del suelo de la ciudad de Atenas, pero también una vinculación que se transmite de forma sanguínea. Entonces esos dos principios, que por eso hablo de esa arraigambre mítica, se transforman en dos derechos, derecho de suelo y derecho de sangre, en el derecho romano, y perdura hasta nuestros días. Entonces tenemos algo así como dos mil años de dos principios, sangre y suelo, que permiten inscribir la vida estrictamente biológica, la vida del vástago que acaba de nacer, en el ordenamiento jurídico-político. Claro, todo esto es muy interesante, porque en un entorno o en un momento donde justamente la digitalización y la virtualidad forman parte de nuestra vida de un modo prácticamente cotidiano, y muchas cosas se hacen ya solamente a través de las redes o a través del mundo virtual, olvidando un poco la matriz esta biológica o a la que de algún modo te estás refiriendo aquí, no solamente en relación a la ciudadanía, sino a muchas más cosas. Pero tú estás hablando justamente de la relación con la ciudadanía. Yo me pregunto si esta noción se verá afectada de algún modo, o de qué modo crees que se puede ver afectada en un futuro inmediato, precisamente por la digitalización y por este entorno cada vez mucho más virtual. Se habla ya en algunos entornos de la posibilidad de pensar una ciudadanía digital. Yo tengo que reconocer que soy bastante escéptica también cuando desde filosofía política se habla de la decadencia de la figura del Estado-Nación. Creo que a veces sobreestimamos el impacto que desde luego están teniendo las nuevas tecnologías, pero me parece que dar por muerto al Estado-Nación para privilegiar otras formas de ciudadanía, como sería esta ciudadanía digital, pecan de no reconocer todavía toda la fuerza que tiene o todo el privilegio que tiene el Estado-Nación. Es decir, por supuesto que hay acciones políticas que se dan en la esfera digital, y entonces ahí podríamos hablar de una suerte de ciudadanía digital, donde el individuo consigue participar políticamente en estos espacios digitales, pero me parece que las condiciones de vida de las personas todavía vienen muy determinadas por la ciudadanía, no sabría cómo llamarla, la ciudadanía analógica que reconoce el Estado-Nación. Entonces yo ahí me mantengo, como digo, de momento bastante escéptica, porque es bastante irreconciliable esa supuesta apertura sin fronteras que se daría en el Estado-Nación con cada vez medidas más securitarias de protección del propio Estado-Nación y de protección de sus ciudadanos. Entonces esa tensión entre la apertura del espacio digital y la reclusión del Estado-Nación creo que todavía son bastante irreconciliables y que, insisto, que el impacto en la vida de las personas depende mucho más del Estado-Nación que de esa esfera digital. Hombre, de algún modo ya estás dibujando una especie de mito, de mitología, un poco alrededor del espacio digital también, ¿no? Que también sería casi muy interesante de desarrollar, si alguna vez tienes ganas de desarrollarlo ya tienes por ahí una línea de investigación. Pero vamos, para terminar, te quiero hacer una pregunta un poco más antropológica, que es en relación a los mitos, justamente. Es decir, porque a mí tu libro me ha descubierto una manera diferente de acercarnos a la idea y a la cuestión de la ciudadanía, que es completamente cotidiana y que nos marca en el día a día, justamente para pensar de dónde viene y cómo este punto misterioso del origen de las cosas, que siempre está ahí y nunca sabemos dónde empiezan exactamente, pues esto también vale para la idea de ciudadanía, ¿no? ¿Qué peso tienen los mitos más en general en nuestra vida? ¿Por qué crees que es importante recuperar los mitos para entender nuestra situación en el mundo? Creo que es importante tener muy presentes el poder o la importancia que han tenido los mitos, porque si no nos arriesgamos a naturalizar determinados dispositivos, en este caso dispositivos jurídico-políticos, como el de la ciudadanía, si no nos damos cuenta de que el mundo es así, pero podría ser de otra forma, es decir, si no nos damos cuenta que un dispositivo como la ciudadanía es y se comporta de una determinada forma a partir de la sangre y el suelo, precisamente por esos mitos, creo que nos arriesgamos a considerar estos dispositivos como acontecimientos naturales, ¿no? Siempre se ha inscrito la vida en un ordenamiento jurídico a través de la sangre y el suelo. Sin embargo, cuando caemos en la cuenta de que esto se hace así por unos mitos que son de esa forma y que efectivamente han ensalzado la sangre y el suelo, pero que podrían ensalzar otro tipo de figuras, nos arriesgamos eso, a normalizar y a dar por dado y por cerrado el orden del mundo, de posibilidades del mundo. Si recuperamos el carácter mítico y somos capaces de darnos cuenta que los mitos cuentan unas historias que han podido ser interesantes o funcionales para el Estado en un determinado momento, pero que quizá hoy no consiguen dar cuenta de la complejidad del mundo, no podremos abandonar esos dispositivos. Por eso la tercera parte del libro habló de abandonar la ciudadanía. Esto no quiere decir que abandonemos la fuerza de los mitos, quiere decir que quizá deberíamos encontrar otros relatos que permitan dotar de sentido a nuestro presente y que el compromiso político, si es que tiene algún tipo de compromiso político, la filosofía debería ser con el orden de la justicia y no con el orden del derecho y por lo tanto de los mitos que ya nos hemos contado. No pasaría nada por abandonar algunos mitos que no consigan dar cuenta de nuestro presente o que no consigan referirse a él en la forma en la que nos gustaría, que no consigan hacer justicia con nuestro tiempo. Entonces me parece que los mitos nos sirven para desnaturalizar dispositivos en nuestro presente, pero también para hacerse cargo del futuro, es decir, para dar una respuesta que satisfaga los criterios de justicia que establezcamos. Bueno, pues nos dejas unos cuantos temas sobre la mesa para pensar. Os invito a leer este libro, es un libro que abrirá muchas puertas y muchas vías de reflexión, también a partir de mucho, perdón, de lo que también nos has compartido en esta conversación, estaríamos mucho más tiempo, pero bueno, os invito a que lo leáis, a que buceéis en él y a que lo comentéis y lo compartáis en nuestros canales de la manera que consideréis oportuno.